Y le cuento en información internacional, ya son 12 los mexicanos detenidos por el asalto a una joyería en Uruguay. El grupo armado ingresó al hotel Enjoy en Punta del Este, donde rompieron las vitrinas y se llevaron relojes de lujo, valuados entre 3 mil y 50 mil dólares, además de anillos y joyas. De acuerdo con la Embajada de México en Uruguay, los detenidos no han pedido asistencia consular. Pero es que me resulta absolutamente vergonzante siempre que hemos dado este tipo de noticias en nuestros espacios, cuando los mexicanos van a otros países solamente a delinquir.